El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden se anotó este sábado su primer triunfo en las primarias demócratas de Estados Unidos. Con un 86% de los votos escrutados, esta victoria revive su decaída campaña presidencial en vísperas del decisivo supermartes. La única forma de lograr esto es reuniendo a los estadounidenses de todas las razas, etnias, géneros, posición económica, demócratas, republicanos, independientes, gente de todas las clases, como lo hicimos aquí en Carolina del Sur. Y como lo podemos hacer en todo el país el martes y en el futuro. Amigos, ganar a lo grande o perder, esa es la elección. La mayoría de los estadounidenses no quieren la promesa de la revolución, quieren más que promesas, quieren resultados. Por su parte, Bernie Sanders, su rival inmediato, obtuvo el 20% de los votos. En tercer lugar quedó el multimillonario Tom Steyer, que anunció su retirada de la carrera demócrata poco después de conocerse los resultados. Biden confía en perfilarse como la gran alternativa moderada de Sanders, cuya racha de victorias en los primeros estados en votar quedó interrumpida en Carolina del Sur, aunque promete continuar con el super martes este 3 de marzo, cuando hay 15 territorios llamados a las urnas.